Les damos la bienvenida a nuestro espacio de cerca y hoy en estos minutos vamos a conocer y vamos a poder entender de nuestros propios autocuidados. Sabemos que cuando hablamos de cáncer hay un equipo médico detrás, está la medicina que nos ayuda, nos salva, nos ampara, pero tras recibir toda la ayuda de la ciencia también está en nuestras manos cuidarnos, ayudarnos y hacer que nuestra vida tenga unos hábitos saludables y ser nosotros nuestros propios promotores de la salud con nuestro cuerpo. De esto vamos a hablar hoy de mano de una profesional, una mujer con una amplia y de experiencia. Ella es esteticista oncológica, especialista en personas que están pasando, han atravesado situaciones como el cáncer o enfermedades como el cáncer y los autocuidados. Es Mónica Camacho, viene desde Huelva y hoy nos visita en nuestro espacio de cerca. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. ¿Cómo estás? En esta Tierra Santa. Pues muy bien, muy bien, muy ilusionada, muy contenta y muy agradecida de estar aquí contigo. Te conocimos hace unas semanas que estuviste en la asociación Adelante, la asociación del municipio del pueblo de Almonte que tiene a personas que están recuperándose o personas ya recuperadas de cáncer. Ahí pudiste dar una formación porque además de ser esteticista oncológica eres formadora y ahí pudiste dar una formación acerca de todos los conocimientos que tú tienes como profesional y como mujer que has vivido un proceso, ¿no? Hablamos de cáncer o algo similar. Sí. ¿Qué tal fue esa reunión? Pues muy bien, yo la verdad que tengo que dar las gracias a toda la gente, lo primero a las personas de la asociación porque se portaron genial, me trataron muy amablemente y a la gente que lo comentábamos antes fuera de pantalla que han sido súper participativas. Hay pueblos donde a la gente le cuesta un poquito más hablar, pero ellas hablaron muchísimo, tuvieron muchas dudas. Lo más bonito del taller es que sea una cosa bidireccional. Yo siempre digo que aprendo mucho más de ellas que ellas de mí porque todas sus experiencias te enriquecen muchísimo y aquí fue así, fue muy participativo, preguntaron muchas cosas, tenían mucha inquietud y fue una maravilla, vamos, como siempre que se trata con personas de Almonte porque Almonte es maravilloso. ¿Cómo llegas a tu profesión a ser esteticista oncológica, Mónica? Pues mira, tengo un camino un poquito así largo porque yo soy graduado social, he trabajado 27 años en una empresa privada y en el año 2011 yo tengo dos hijas y a la mayor de mis hijas le detectaron una leucemia linfoblástica aguda, eso fue en junio y en octubre falleció. A partir de ahí yo me replanteo toda mi vida, tengo otra hija, en ese momento tenía 10 años y yo quería hacer algo diferente a lo que había hecho hasta ahora, aunque mi trabajo me encantaba, pero me ocupaba mucho tiempo y yo quería hacer algo en el que si mi hija me decía mamá, yo estuviera ahí. Tener tiempo. Exactamente, tener tiempo. Esa conciliación tan difícil que las mujeres sabemos lo que es, las mujeres que nos están escuchando lo saben, lo difícil que es mantener esa conciliación y un trabajo como el mío, yo trabajaba en recursos humanos, era un trabajo muy absorbente y estaba muchas horas y pues mis hijas yo sentía que se había ido Paula y había perdido muchas cosas, entonces todo eso lo quería recuperar con María. Pero también tenía claro que María tenía que tener la misma madre que había tenido Paula, es decir, una madre alegre, fuerte, luchadora, capaz de transmitirle a los demás esas ganas de vivir y entonces dije ¿qué hago? Pues nada, me colgué la mochila, me compré ropa de estudiante, pues yo tenía ya 42 tacos y me puse a estudiar. Hice el grado superior de Estética Integral y del Bienestar, luego hice un máster de dos años porque se me quedó corto y yo quería aprender más y empecé a trabajar. Entré a trabajar con mi hermana que tiene un centro de fisioterapia, empecé a trabajar ahí y empecé a tratar a personas sanas con todo tipo de estética avanzada, me orienté más hacia la estética avanzada, tratamientos faciales y corporales. Y a partir de ahí el año pasado en Barcelona me formé en el Instituto Oncológico para tratar a personas con cáncer y ahora lo que me dedico es tanto a sanas como a personas enfermas, pero ahora ya si en mi gabinete entran personas que están desde el momento del diagnóstico hasta después de la curación, todo lo que hay en medio, la esteticista tiene ahí una labor importante que es la que yo quiero dar a conocer y realizo en mi gabinete. ¿Qué le ocurre a una persona cuando se está recibiendo un tratamiento de cáncer? Fíjate, te identificamos muy bien, por ejemplo, el aspecto visual, ¿verdad Mónica? De que se pierde el pelo, el color de la piel cambia, la energía baja, todo lo hemos vivido en nuestra familia de alguna manera o de otra. ¿Cómo lo trabajas? Cuéntanos además qué se le puede aportar a la ciudadanía. Pues mira, lo primero que se ve es ese cambio físico tan importante y que a la primera persona que le cuesta aceptar a la persona que lo está pasando. Es muy duro cuando a una mujer solo le dicen que se le va a caer el pelo, no le explican nada más y esa mujer ve que se le cae el pelo a mechones y no sabe qué hacer. Entonces, es verdad que es difícil, pero si, como hablábamos antes, si esa persona, además de saber que se le va a caer el pelo, sabe que hay una serie de efectos secundarios que va a poder tratar y que hay una serie de profesionales que la van a ayudar, todo eso, toda esa información le va a dar un poder que ya antes no tenía. El desconocimiento provoca mucho miedo, pero si sabemos qué es lo que nos va a pasar, a qué nos vamos a enfrentar, pues ya tenemos, como se suele decir, poder coger el toro por los cuernos. Entonces aquí hay dos aspectos muy importantes. El primero, que la persona que está padeciendo o que le acaban de diagnosticar un cáncer sepa que el cáncer ya se trata de manera integral, que no es sólo el oncólogo y tú los que están en ese binomio, que el oncólogo sigue siendo el más importante, por supuestísimo, porque es el que nos va a salvar la vida, pero que ellos sepan que hay una red de profesionales alrededor que te van a ayudar a que todo ese proceso sea mucho más fácil y que en todo ese transcurso que sabemos que vamos a tener que atravesar, tengamos una mejor calidad de vida. Eso es lo primero que tenemos que saber. Hay muchos sitios que no se sabe que hay un fisioterapeuta específico para personas con cáncer, un nutricionista que te va a decir que alimentación debe llevar esa red en la que tienen que conocer todos los pacientes de cáncer. Y además, la otra parte que también tienen que saber es que hay una esteticista oncológica que se dedica a ayudarle, además del tema del pelo, del cuero cabelludo, a todos esos efectos en uñas, en piel, en falta de... en esa fatiga que sienten las personas que sufren cáncer, en todo eso le puede ayudar la estética oncológica. Esas son las dos partes mejor definidas que se ven en todos mis talleres y que ellas deben, y ellos deben conocer. ¿Cómo puede cuidarse? Vamos a dar algunos tips. Mónica, ¿cómo puede cuidarse una persona que está ahora mismo tratándose de cáncer? Vale, yo te diría que lo primero es mantener una vida saludable en todos los sentidos. ¿Qué significa esto? Pues que sepa que hay unos alimentos... Vamos a hablar un poquito de alimentación, yo no soy nutricionista, pero en mis charlas sí que vienen vídeos de nutricionistas y ellos siempre influyen mucho en que no se trata de ahora tener que quitar todos los alimentos que yo creo que son malos. No, se trata de que un nutricionista te oriente de qué alimentos te van a venir mejor en cada proceso. Esa es la primera parte. La nutrición, fundamental. Una buena nutrición. No, tampoco demonizar alimentos. No, yo ya no voy a comer nunca más azúcar. No, yo ya... No, no se trata de eso. Se trata de ir haciendo una dieta equilibrada y mantenida que haga que los procesos en los que tú tengas esos bajones, sobre todo después de la quimio, en los que se produce, o cuando haya un problema de incapacidad para tragar, o de problemas de, no sé, de cualquier tipo estomacal, que todo ese nutricionista te lleve de la mano y te diga qué tienes que hacer. En cuanto a deporte, pues que sepas que tú tienes que seguir haciendo deporte y que si nunca lo has hecho tienes que empezar a hacerlo. Yo un tip que doy, que es muy interesante porque lo dice siempre Mario Redondo, que viene con un vídeo a mis charlas, que es fisioterapeuta, y es la persona que tiene cáncer tiene que realizar como mínimo tres días a la semana de caminar, andar durante tres días a la semana, unos cinco kilómetros, siempre que pueda. No estamos hablando al día siguiente de una quimio, pero cuando pueda. y además hacer dos días a la semana ejercicios de fuerza, sobre todo en el tren inferior, para que sea capaz de mantener esas extremidades, que son las que más se perjudican, que las mantenga. Todo esto, por supuesto, de la mano de un profesional. Lo voy a coger yo ahora en mi casa, me voy a poner a hacer pesa si no las he hecho nunca. Siempre con un profesional. ¿Qué más? Que tenga apoyo psicológico. Los procesos emocionales, ese carrusel de emociones que se producen durante la quimio, miedo, inseguridad, pérdida de tu autoimagen, no querer hacer sufrir a los demás. Todo eso también lo trata un psicólogo. Esa parte también es muy importante. Y luego, si nos vamos a lo mío, en concreto, de lo que yo sí que puedo hablar, pues yo le daría consejos. Por ejemplo, que durante los periodos, en todo el periodo de cáncer, se olviden de los cosméticos que usaban antes. Que no usen los cosméticos de antes. No significa que los tengan que tirar, sino que los guarden para cuando se pongan buenos por volver a utilizarlos. Que utilicen, sobre todo, geles de baño que no tengan... Cuanto menos jabón haga, este es un truco muy bueno. Cuanto menos espuma haga, mejor es para la persona oncológica. Fíjate como los bebés, los jabón de los bebés no hacen jabón, no hacen espuma. Igual. ¿Por qué? Porque el jabón es un tensio activo que arrastra mucha grasa. Y la persona que tiene cáncer, no le viene bien arrastrar esa grasa. Nos viene bien conservar la poca grasa que queda en el cuerpo. Entonces, por eso, lo mejor es lo que se llaman jabones tiempo sin detergente. Si son en formato aceite, muchísimo mejor. Todo lo que sea nutrir, aportar hidratación, hidratarse varias veces al día. ¿Dónde se pueden comprar esos jabones? Sobre todo en farmacias. Sobre todo en farmacias. Hay una cosa importante que me gustaría decirle a todo el mundo, y es que no existe una cosmética oncológica como tal. No hay un producto que, si te lo quieren vender como cosmética oncológica, no es verdad. Hay cosméticos, ingredientes sobre todo, que te van a venir mejor durante el proceso de cáncer. Pero no hay una cosmética creada para la persona que está enferma. A veces me lo preguntan en los cursos y no sé qué contestarle. No sé por qué, con la incidencia tan alta que hay en la población, cómo no se ha dedicado un laboratorio a crear este tipo de cosmética, pero no la hay. Pero sí que hay ingredientes muy buenos y productos muy buenos. Por ejemplo, la aurea. Todo lo que tenga aurea para una persona con cáncer es maravilloso. Sobre todo a nivel corporal. Todo lo que nos aporte agua. Todo lo que sea... Bueno, y por supuestísimo, y eso si no te importa, me dirijo a la cámara para decirnos. Por favor, el mayor aliado de una persona que tiene cáncer a nivel cosmético es la fotoprotección. Protección solar siempre. Y no solo ponérnoslas al salir de casa, sino cada dos horas se tiene que reaplicar. Es fundamental. Una persona que tiene cáncer tiene su sistema inmunológico deprimido. Eso significa que no es capaz de defenderse de las agresiones externas. Si a eso le añadimos el daño de las radiaciones ultravioletas, podemos tener un cóster peligrosísimo. En este caso, mi mayor consejo sería la protección solar. Eso es fundamental. Hemos hablado del jabón, ¿no? Por ejemplo, las cremas, has dicho. Las cremas, las de antes, estaría bonito poder retirarlas. ¿Qué tipo de cremas pueden utilizar las personas? Pues todas las cremas que no contengan ni alcohol. Eso es difícil, ¿eh? Sí, es difícil. Porque me he dado cuenta que hasta los jabones llevan alcohol. Sí, es difícil. El jabón que tú compras para cada día lleva alcohol. Es verdad, pero mira, si es verdad que hay ya muchas firmas de origen vegano, de origen orgánico, de origen natural, pero cuidado también con lo natural. Aquí todo lo que es natural no significa que sea bueno. Que sea bueno, cierto. Entonces, por eso es muy bueno la asesoría de un especialista, porque te va a indicar qué marcas son las que exactamente... Aquí es difícil, no vamos a decir ninguna marca, pero es difícil aconsejar sin tener una marca concreta. Pero, como digo, todos los productos que no tengan alcohol, perfecto. No pueden contener tampoco ningún derivado del retinol, derivados de la vitamina A. Todos los retinoides tampoco, porque pueden quemar, pueden abrazar la piel. Y tampoco tienen que contener perfume. El perfume también quema. Esos tres ingredientes totalmente prohibidos. Y a partir de ahí, pues todo lo que contenga, todo lo que sea muy untuoso, todo lo que sea muy... Y que aporte mucho los aceites, pero no aceites esenciales, sino los aceites de... Que sean como aceite de rosa mosqueta, aceite de rosa de Bulgaria, aceite de yoyoba para el rostro en personas que han tenido la piel grasa. Son buenísimos. El aceite de aguacate me encanta para piel seca. Hidrata muchísimo, nutre muchísimo. El aceite de aguacate es maravilloso, buenísimo. Todos los que sean relacionados con aceite nos van a venir genial. Los geles de baño en aceite, buenísimos, porque van a evitar... Mira, otro consejo también muy bueno que siempre doy en los cursos es... Las personas que se vayan, que se tienen que... Nos tenemos que duchar todos los días, lógicamente. Pues las duchas tienen que ser cortas, con agua tibia y nunca lavarnos ni con esponja ni con manopla. ¿Por qué? Porque la esponja mantiene mucho la humedad y es un foco de infección y de proliferación de hongos. Y la manopla arrastra grasa. Entonces lo mejor es lavarnos con las manos. Yo escuché en una ocasión, en una conferencia de salud, que hasta las manoplas es buena no guardarlas durante mucho tiempo, porque cogen bacterias. Las tenemos ahí, las manoplas de la abuela. Las tenemos ahí un mes, dos meses ahí, con esa humedad del baño, ¿no? Es curioso, por ejemplo, en los hospitales las manoplas suelen ser de un solo uso. Sentirán cada día. Sí, eso es lo ideal. Fíjate. Eso es lo ideal. Qué curioso. Y a la hora, fíjate, nos estás dejando muchos tips que estoy segura que van a engrandecer la vida de las personas que se están cuidando. También el desodorante. Sí, el desodorante es muy importante, muy buen apunte. Los desodorantes tienen que ser que no contengan aluminio ni contengan perfume. Hay una serie de desodorantes específicos que, por ejemplo, la piedra de alumbre. La piedra de alumbre sí se puede utilizar en personas con cáncer. Y hay una serie de marcas que sí que tienen este tipo de desodorantes, porque hay que tener mucho cuidado sobre todo con el desodorante en las personas más textomizadas. Las personas que han sufrido cáncer de mama y han perdido su pecho con frecuencia, les quitan también algunos ganglios linfáticos. Si esos ganglios linfáticos no están ahí, cuidado. Yo diría que no usarán desodorante. De hecho, yo durante la quimio diría que no usarán. De hecho, yo creo que el oncólogo se lo va a consagrar también. Yo sé que es difícil porque, bueno, aparte de las personas que están sometidas a quimioterapia tienen un sudor con un olor diferente, tiene muchos químicos y es incómodo. Pero durante el periodo de quimioterapia yo no pondría ningún desodorante. Ninguno. A partir de ahí, cuando ya empiecen con hormonoterapia o con inmunoterapia, pues ya podemos empezar a hablar de algunas marcas, pero en principio ninguno. Las personas que están superando un cáncer y que están con radio o con quimio, ¿se pueden hacer la cera o se pueden hacer el láser? No. 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 No pueden hacerse ninguna. En principio ningún tipo de depilación. Si tienen quimio no la van a necesitar porque como se cae el pelo no la van a necesitar. Una vez que se recuperen y cuando ya han pasado una serie de meses, como mínimo 6, 8, 10 meses desde la última quimio y en función, es que todo esto es muy general, claro, cada persona es un mundo, cada persona tiene un tratamiento diferente, se operó, si le quitaron ganglion, si no, es muy complicado, pero bueno, estamos hablando de normas generales. Lo ideal es esperar como mínimo 8 o 10 meses y a partir de ahí que el oncólogo decida si se podría hacer el láser. El láser si se podría hacer, si el oncólogo lo considera, si no, no. Mientras tanto, la mejor cera a partir de ese momento es la cera de, la antigua cera de cera de abeja, que era una pegajosa. La primera, la primera. Esa es buenísima, esa sí se puede utilizar. Porque no arranca, sino que lo trata de otra manera, no hace daño a la piel. Mónica, ¿qué asociaciones apoyan? Apoyan a las personas que están pasando por estos procesos oncológicos y también a la investigación y a todo el trabajo que estás haciendo tan bonito. Agradezco mucho que me hagas esta pregunta porque mucha gente no lo sabe y hay un montón de ayudas gratuitas que muchas veces decimos que yo no tengo dinero, que con el cáncer no estoy trabajando y no tengo ahora mismo capacidad económica para hacerlo. Pero mira, la Asociación Contra el Cáncer tiene un teléfono gratuito que atiende 24 horas, 365 días al año, donde te informan, te asesoran enfermeros, te dan una segunda opinión médica, te apoyan psicólogos y es totalmente gratuito, tú no tienes por qué hacerte socio si te haces mucho mejor, pero si no, no te obligan. Y luego la Asociación Santa Águeda de Huelva también apoya a mujeres más testomizadas, a mujeres que han tenido cáncer de mama y es una ayuda maravillosa las dos. Yo a la Asociación Contra el Cáncer tengo muchísimo que agradecerle, nos ayudaron durante dos años a mi marido y a mí con apoyo psicológico y le agradezco muchísimo. Y a Santa Águeda hacen una labor maravillosa. ¿Dónde está la Asociación Santa Águeda? La Asociación Santa Águeda está en Huelva, pero no te sé decir la dirección exacta. Está por detrás de la Avenida Andalucía. Vale. Pero vamos, ponemos Asociación Santa Águeda y el San Guggen, no sé si se puede decir eso. Sí, sí, en San Guggen nos dirige. Vale. Pues ahí nos lleva. Y hacen, mira, te tatúan el pezón de manera gratuita, te apoyan con el tatuaje de las cejas y cobran un poquito más barato. Tienen una fisio, que se llama Carolina, que es maravillosa, una fisioterapeuta específica en oncología para hacer, para ayudarte a hacer ejercicio. O sea, una labor magnífica y gratis. Qué bonito. Perfecto. Estás haciendo estos talleres por toda la provincia, cuéntame. Uy, esto es una maravilla, de verdad. Esto es un regalo. Yo tengo que dar muchísimas gracias, otra vez me dirijo a la Cámara, muchísimas gracias a la Diputación Provincial de Huelva, a su área de igualdad, a Rosa López, un besazo porque, y por supuesto a María Eugenia Limón, que apoya la Presidenta, que apoya todo esto, porque es un regalazo poder ir por todos los pueblos. Ya hemos estado en casi 30 pueblos, ya vamos por la segunda edición, ojalá después del verano se siga prorrogando porque nosotros queremos ir a todos y está siendo una maravilla. Hemos estado en pueblos de la sierra, en el condado, en la costa, hemos tocado un poquito todo y está siendo una maravilla, una maravilla. Qué bonito, qué bonito. Ese contacto con la gente tan bonita. El próximo lo das aquí en Boyuyo. Sí, el día 11 de mayo, si Dios quiere, estaremos en Boyuyo. Sí, sí, qué bueno. Aquí al ladito. Qué bueno. Bueno, pues hoy queríamos tener este espacio con Rosa, que Rosa, como es estética, es profesional de la estética oncológica, está en Huelva, por su cercanía. Nos dices tus redes también. ¿Cómo te encontramos? Sí, claro. Mira, yo tengo un canal de YouTube que se llama Activa Tu Bienestar. Luego tengo una cuenta de Instagram que se llama Activa-TuBienestar, donde tengo un montón, tengo más de mil publicaciones. Hay tanto para personas sanas como para personas que estén atravesando ahora mismo el proceso. Y tengo también Facebook, que se llama TodoSeguido, ActivaTuBienestar. Y ahí me podéis seguir y preguntarme lo que queráis. Fíjate, Mónica, has tenido una historia de cercanía con el cáncer y has hecho que tu vida ahora esté orientada a ayudar a otras personas a través también de lo que has vivido y has sentido, ¿no? Que eso también es, con tu historia personal, apoyas tu profesionalidad. Eso es muy valiente y muy bonito también que lo has querido compartir y resaltar. Mira, yo cuando empecé a hacer los talleres me preguntaba mucho a mí misma... Una de las cosas más difíciles cuando te pones a hablar en público es cómo empezar, ¿no? Y además yo tenía ese doble miedo de decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Cuento mi experiencia? ¿Cómo se va a tomar la gente esto? ¿Qué va a pensar de mí? Pero es que si yo entraba en una sala y no decía que he perdido una hija de cáncer o de leucemia en este caso, es que no estoy contando quién soy yo. No puedo contar que soy esteticista, que me llamo Mónica, sino cuento también que me falta una parte de mi cuerpo porque perdí a mi hija Paula. Si yo eso no lo cuento, estoy siendo incompleta, estoy engañando a la gente. Entonces yo siempre empiezo mis charlas diciéndoles, mira, soy Mónica Camacho y he perdido una hija de cáncer y por eso puedo estar aquí. Yo creo que eso me habilita. No significa que quien no haya perdido una hija no pueda hacer esto, por supuesto que no, pero yo creo que crea un lanzo, un lazo de cercanía con esa persona que lo está pasando mal, que entiende por qué estoy yo allí. Claro, totalmente. Es decir, tus emociones son efectivamente compartidas por las personas que están atravesando la misma situación. ¿Y tu fuerza probablemente venga de tu hija Paula? Eso por supuestísimo. Ya te digo yo que yo antes no era así. ¿De tu hija Paula? Yo antes no era así, yo antes no era tan valiente, bueno, no sé si soy valiente, pero no era tan echada para adelante, ni tenía tantas ganas de aprender, ni tenía tantas ganas de ayudar a los demás, ni había descubierto la maravilla que es ayudar a una persona. ¿El cáncer tiene cosas buenas? Esa frase es muy difícil de explicar. No sabría qué decirte sí, sí. No creo que te podría decir que sí. No se trata de que el cáncer tenga cosas buenas, se trata de que el cáncer es inevitable. En la sociedad que tenemos, desgraciadamente no se puede erradicar. Entonces, si forma parte de nuestra vida, tenemos dos opciones. Yo tenía dos opciones. Yo no pude decidir perder a mi hija, eso no pude hacerlo, pero sí que pude decidir qué hacer después. Yo sí supe o sí tuve las herramientas o sí tuve el apoyo para decir, bueno, esto no lo puedo evitar, esto no tiene nada bueno, porque perder a mi hija no tiene nada bueno, yo la quiero conmigo. Pero ¿puedo tenerla? No. Entonces, ¿qué hago a partir de ahí? ¿Me quedo hundida, como dice Magdalena Sánchez-Blessa, con los tobillos hasta el cieno y no me levanto nunca más? Pues no, no. No va a poder conmigo. Y eso se lo digo a todas las personas que me están viendo y que están pasando ahora mismo ese momento. Si yo pude, tú puedes. Si yo he podido, que he perdido lo más grande de mi vida, tú puedes. Totalmente. Tú puedes. Pues desde este amor y desde este compartir... No me queríamos ver nada. Pero qué bonito es ver la fuerza también que es capaz de dejarnos ver situaciones tan complicadas, tan difíciles. Y todas las familias, todas hemos vivido, estamos viviendo o probablemente viviremos, ojalá y no tengamos que decirlo en futuro, vivir, no tener que vivir y que se encuentre una cura, una prevención al cáncer. Mientras tanto, hoy queríamos visibilizar en nuestro espacio de cerca a mujeres profesionales, con pasión por lo que hacen, mujeres sanadoras, mujeres que tienen de una forma muy específica, una forma de cuidarnos y de ayudarnos en procesos en los que se atraviesa la curación por el cáncer. Desde el área, por ejemplo, de la estética y con la oncología. Mónica Camacho, gracias por venir a este espacio de cerca. Gracias a vosotros. Invito a todo el mundo a que venga a mis talleres porque son talleres muy positivos, muy alegres, nos hartamos de reír, no son para nada tristes y el cáncer se puede tratar de otra manera, desde el amor, no desde el dolor. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias Almudena. Gracias. Gracias.